Nos prometió que sería nuestra ayuda, Dios de poder a vivir de paz. Nos toca el Dios que creía en nuestro Padre Él nos ama con la luz que nos dejara Pues encontré que sus promesas son verdad Es todo lo que dijo que sería Mis palabras al decirlas no diría Lo que Cristo es para mí Mare a mí No solo es, no lo puedo creer Maravilloso es, al sentir y pasar Él nos ama con la luz que nos dejara No solo es, no lo puedo creer 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 No solo es, no lo puedo creer